bueno ha salido una mañana terrible y vamos a dar una vuelta de monte a nuestro querido monte hay que hacer un poco de street biking aquí para llegar porque hemos quedado abajo para subir por otro sitio yo normalmente subo por allí atrás que es mi zona local y como vivimos en la zona alta pues te comes aquí con la escalera suele usar el ascensor pero no es el mejor momento ahí a la derecha hay unas escaleras muy p***as que patinan hasta en seco no vamos a jugar con fuego venga, agurra el buen tengo mucho aire pero donde vais negro si era aquí atrás como está esto loco mohemia mohemia los días que ha hecho pensamos que va a estar mejor pero está un poco perrado vamos al gran bambú bastante aire las cubiertas mal hecho espero que hayan hecho derecha porque la izquierda es un poco m***a pero bueno cada una su bola es un poco m***a yesss ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre, al agua! ¡Estás bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco más recto Se ve claro, ¿eh? Sigue, sigue Eso es, izquierda, derecha, salto ¡Vamos! ¡Terrible, vale, vale! ¡Fri-Ride! 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 Alba Bueno, y para casa Yes Estos han ido a otra bajadita Pero yo tengo hora de vuelta Así que venga Segura Y llegamos en nada Bueno, ya se acaba la broma, zona de huertas Guapa Esto se acaba ya, un pequeño urban aquí Y se acaba Yes Epa Ese señor tiene aquí cabras enanas Super guapas Aquí no pasa ni Peter, esto no son casas Y listo, se acabó la broma Sí, ya se ha terminado Ya a ver Se ha quedado, ya a ver El cabrón Sí, ya está